Es también un apoyo clarísimo, a la causa justa, yo defiendo desde mi infancia, que es el respeto al derecho a la libre autodeterminación de mi pueblo, el pueblo saharaui. Están sufriendo diariamente en su propia carne, la represión, las torturas, encarcelamientos, los juicios injustos, la marginalización y la pobreza que Marruecos está ejerciendo y manteniendo una política estratégica de la marginalización de los jóvenes saharauis. Para que la juventud saharaui no responde de una forma violenta, hay que garantizarles sus derechos elementales.